El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos anunció que concluyó la resolución de forma exitosa de una queja presentada contra la empresa Volkswagen de México porque negó derechos de libertad de asociación y negociación colectiva a un grupo de trabajadores violando los clausulados más importantes en materia laboral del Tratado de Libre Comercio. Este caso fue denunciado en el mes de abril por ocho trabajadores que fueron despedidos de Volkswagen de México y se resolvió bajo el mecanismo de respuesta laboral rápida incluido en el T-MEC, en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, a través de un comunicado de prensa, la Subsecretaría Adjunta para Asuntos Laborales Internacionales de Estados Unidos, Fea Lee, destacó la colaboración de los gobiernos para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente. La semana pasada le informamos en este programa que la empresa habría reinstalado a los trabajadores despedidos y a uno de ellos que ya no quiso la reinstalación se le liquidó, se le indemnizó al 100% conforme a la ley. Además, se cumplió con la capacitación del personal de la planta, se realizaron supervisiones y pautas para evitar futuras inferencias en los asuntos sindicales. Fue un buen revés para Volkswagen de México y para el orgullo de esta empresa. Por su parte, la oficina del representante comercial de los Estados Unidos ha ordenado al secretario del Tesoro norteamericano que reanude la liquidación de las entradas de mercancías no pagadas a partir justamente de este conflicto que finalmente ha sido resuelto y que se convierte en un precedente para cualquier otra empresa pensando que hoy, cuando se viola el derecho de un trabajador mexicano, este puede inconformarse en los Estados Unidos y en el marco del Tratado de Libre Comercio. Desde allá podría venir la presión para obligar a quien falla, a quien falta, como sucedió en su momento con Volkswagen, a que repare, a que reponga, a que resuelva, a que corrija.